¡Hola mis amores! Yo sé que a ustedes les tiene que haber pasado algo similar a lo que me pasaba a mí y es que yo veía imágenes en Instagram de maquillajes súper divinos y la verdad es que no sabía cómo imitarlos y cómo hacer que me queden igual a mí así que hoy les voy a compartir los tips que he juntado a lo largo de los años para poder imitar a la perfección un look de Instagram así que sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Y bueno mis amores, lo primero que vamos a hacer será seleccionar la imagen que vamos a recrear en este video estoy haciendo una colaboración con J. Lynch así que a él vamos a recrearlo y voy a entrar a Instagram en este momento voy a ir al buscador y voy a buscar la cuenta de J. Lynch Makeup y aquí tengo una duda existencial no sé si recrear este maquillaje que está con tonos verdes es súper lindo, yo normalmente no uso tonos verdes así que me da demasiada curiosidad saber si lo podría recrear está ahí como en veremos, es un contrincante también vi este maquillaje que está súper colorido que es como, no sé, temático para el día del orgullo gay o no sé, LGTBI antes de mostrarles el maquillaje que voy a recrear les muestro este de aquí esta foto fue con la que yo me enamoré de esta cuenta realmente, esta foto la subió él hace rato en la otra cuenta que tenía y la verdad me encantó, creo que lo repostee si no estoy mal en mis instastories, estaba re enamorada de ese look así que voy a hacer el look que está justo al ladito de esa imagen que es un cut crease en tonos como cálidos en la parte de la transición y moradito en la parte de adentro y afuera creo que se vería muy lindo este look usa pestañas, así que voy a ver si tengo unas pestañas pero creo que ese es el look que voy a recrear el día de hoy y mis amores, les cuento que esta es una colaboración con J. Lynch la persona de la que estoy recreando este look así que si ustedes quieren ver 5 pasos adicionales para recrear un look de Instagram de la piel, los labios, los tipos de colores que deben utilizar les dejo el canal de J. Lynch en la cajita de descripción de este video porque esos tips les juro que les van a servir muchísimo y mis amores, el tip número 1 va a requerir usar el teléfono también así que lo primero que vamos a hacer es descargar la imagen que queremos recrear no le tomen un pantallazo porque probablemente la imagen se va a pixelar mucho y no va a funcionar el truco que les voy a enseñar así que van a usar esta aplicación que se llama Descargador de Videos de Instagram les voy a dejar el link en la cajita de descripción este video no es patrocinado por ninguna aplicación ni nada de nada es solo la aplicación que me sirve para descargar cositas de Instagram se van a Instagram y le dan copiar enlace y después entran a la aplicación de descargar cositas de Instagram y se van a los tres puntitos rosados y le dan clic a descargar imagen y ahí ya está la imagen descargada en full resolución en la resolución que la persona la subió a Instagram así que eso nos va a servir para el truquito número 1 y para el tip número 1 vamos a necesitar una aplicación que tenga edición de fotos y que tenga herramienta de gotero yo voy a utilizar Instagram para mostrarles y lo que vamos a hacer es irnos a la sección donde podemos publicar historias y aquí ya me pueden ver en doble cámara y nos vamos a subir imágenes y vamos a subir ahí la imagen que tenemos para recrear y le vamos a dar un montón de zoom al ojo y ahora que tenemos ese ojo súper gigante en la pantalla del teléfono nos vamos a ir a la herramienta de marcador y con la primera vamos a utilizar el gotero que está en la esquina inferior izquierda del teléfono y lo vamos a utilizar para detectar los colores de sombras que haya en este maquillaje así que aquí puedo ver el primer tono es este tono shimmer debajo de la ceja así que puse el goterito ahí y lo voy a dibujar de este lado entonces ahí me doy cuenta que es un tono más o menos plateado y voy a utilizar el gotero nuevamente para bajar un poquitito desde ahí porque estoy viendo como un tono amarillito así que voy a buscar ese color amarillito ahí en la piel y lo voy a pintar justo al lado del que ya pusimos así que vemos que es un tono amarillito como color piel lo vamos a buscar después en nuestra colección de maquillaje y vamos a seguir así bajando poquito a poco por el look hasta que encontremos todos los colores que él está usando en esta foto nos vamos a desplazar un poquito más abajo y aquí encuentro un color salmoncito, naranjocito ese lo vamos a buscar también después en la colección y voy a seleccionar ahora el último tono el tono más oscuro de la cuenca en la parte externa y voy a seleccionar también el tono más oscuro de la cuenca en la parte interna que siento que es un color distinto y ahí podemos ver que en la parte externa hay un color como rojizo, súper oscuro pero en la parte interna se ve un poco más moradito así que yo creo que al momento de hacer el cut crease se fue un poco del morado del exterior y quedó bastante en el interior del ojo así que eso lo vamos a tener en cuenta a la hora de recrear el look y nos vamos a ir un poquitito más abajo y vemos que este color que él tiene en el párpado es como un tono lavanda rosadito, súper brillante y vamos a finalizar con el tono que tiene en la parte externa que creo que es el mismo moradito de acá vamos a ponerlo en la parte de abajo es un moradito bastante similar yo creo que es el mismo morado y vamos al párpado inferior y encontramos el mismo tono rojizo que habíamos usado anteriormente pero un poquito combinado con el moradito del final ahora sí, nos vamos a fijar qué colores realmente estuvo usando él en el maquillaje yo creo que el amarillo se ve bastante clarito así que el amarillo es una opción segura creo que el amarillo es una opción segura no estoy tan segura del naranjita que veo más abajo no sé si es un naranja realmente o es la combinación que dio entre el amarillo inicial con el rojizo de la cuenca así que al momento de recrearlo en los ojos nos vamos a fijar en eso y ya el resto de colores creo que son los moraditos que ya les decía así que creo que en este look J. Lynch utilizó 5 colores de sombra así que esos son los colores que voy a buscar y ahora voy a identificar cuáles de esos colores son shimmer y cuáles son mate así que me voy a ir de nuevo a la imagen y voy a ver, el primer color se nota que es shimmer así que le voy a agregar unos puntitos blancos para guiarme y el otro color que también es shimmer es el color rosadito lavanda que tiene en todo el párpado móvil así que le voy a hacer puntitos para guiarme de que es shimmer veo que todos los otros tonos son mate así que no voy a poner ninguna rayita adicional y voy a guardar esta foto así como está porque esa es nuestra guía para el look creo que en la mitad del video les dejé de enumerar los tips en el orden en que íbamos así que lo siento, espero podérselos poner en pantalla para que ustedes vean cuál era el orden de los tips pero nos vamos al tip número 4 aquí lo que tenemos que hacer es identificar el tipo de look que estamos viendo es decir, qué técnica de maquillaje utilizó es un maquillaje tipo cut crease, es un maquillaje tipo smokey eye es un maquillaje halo, pot light lo que ustedes consideren que es ese maquillaje en particular eso lo van a necesitar para el tip número 5 que es organizar la aplicación, el orden de aplicación de las sombras de acuerdo al tipo de look que es en este caso vamos a hacer un cut crease completo así que les voy a mostrar por aquí enumerados los pasos que vamos a seguir desde el 1 hasta el 8 pero les voy a dejar en la cajita de descripción todos los pasos que ustedes tienen que seguir en caso de que la imagen que ustedes estén recreando sea un smokey eye o un tipo halo o un tipo spotlight o lo que sea que no sea lo que estemos recreando el día de hoy se los voy a dejar en la cajita de descripción y mis amores, me había olvidado de decirles que sombras vamos a estar utilizando el día de hoy les voy a mostrar las paletas pero todos los tonos se los voy a poner en pantalla hoy vamos a estar utilizando la paleta de Jacqueline Hill que ya la tengo súper cochina porque la uso todo el tiempo porque tiene este tono amarillito que es como amarillito mostaza que creo que es el que está usando en esta imagen y tiene por acá algunos tonos cálidos y moraditos que creo que me van a servir y también voy a estar utilizando las nuevas paletas de Sammy que muy pronto les voy a tener una reseña que son estas de acá tengo estos tres tonos el tono Persian Desert, Arabian Nights y Maasai y no sé, no sé qué color voy a usar de estas pero les voy a poner en pantalla así que esas son las sombras que voy a estar utilizando el día de hoy y ahora sí los voy a acercar para hacer esta recreación y mis amores, tengo aquí mi teléfono con la guía de lo que voy a hacer exactamente así que voy a empezar con el primer color que es el tono de transición y yo veo que es un tono amarillito pero no muy vibrante está un poquito apagado así que voy a utilizar el tono creamsicle de la paleta de Jaclyn Hill con una brochita bastante amplia y voy a empezar aplicando este tono de transición amarillito lo voy a aplicar hasta bien arriba porque normalmente los cut crease no me quedan muy bien porque mi párpado es bastante encapotado de aquí o sea lo que se ve no es mucho así que voy a tratar de subir bastante el color esto también lo tienen que tener en cuenta a la hora de recrear un maquillaje que no les va a quedar exactamente igual porque la forma de ojos es distinta pero vamos a tratar de hacerlo lo más cercano posible y listo, ahí ya tengo aplicado mi tono de transición inicial que es el amarillito que veo ahí ahora sí me voy a ir con ese naranjocito salmón que estoy viendo ahí voy a buscar qué tono se me hace muy similar a ese color que está ahí y para ese segundo tono de transición voy a estar usando el tercer tono de la paleta Masai que es un tono naranjita quemado creo que es el mismo tono canela de las sombras individuales de Sammy y lo voy a estar aplicando con una brocha un poquitito más precisa que la anterior ahorita estoy notando que en la parte de al frente del ojo predomina mucho el tono morado así que voy a intentar quitar un poquito del color que tengo ahí y voy a enfocar estos tonos cálidos solo en la parte externa del ojo que es donde los veo más marcaditos y voy a intentar alargar un poco el ojo hacia la parte de afuera porque el cut crease está bastante alargado hacia el exterior así que quiero dar un poquitito de base para lograr hacer eso después y me voy a regresar a la brocha que está usando el tono amarillo y voy a difuminar estos dos colores en la mitad y ahora sí me voy a ir con una sombrita rojiza en la parte de la cuenca pero muy cerquita ya de la cuenca del ojo y para eso voy a estar utilizando el tono Jax de la paleta de Jacqueline Hill voy a tratar de subirlo un poquitito más de mi cuenca natural porque como les digo en el momento en que haga el cut crease se va a perder un poquitito este color pero veo que en la imagen no se ve tan marcado entonces voy a intentar hacerlo muy muy suavecito y voy a empezar a darle la forma alargada aquí al ojo y este color sí lo voy a empezar a poner en la parte de adentro del ojo porque lo veo ahí en antecito del morado así que lo voy a aplicar un poquitito en la parte interna también y voy a volver a la brocha con la que apliqué el tono naranjocito y voy a difuminar este bordecito para que no me quede tan tan marcado si ustedes sienten que el color amarillito inicial se perdió un poco pueden aplicarlo nuevamente muy suavecito ahí encima para difuminar los colores y esto lo pueden hacer ustedes en cualquier momento si ustedes sienten como que se va perdiendo algún color no teman en volver a aplicarlo no hay ningún problema pueden ir y volver, ir y volver con todos los colores que están aplicando la idea es que les quede lo más similar posible a lo que ustedes están viendo en la fotografía y que queden las líneas muy bien difuminadas para que se vea súper suavecito el maquillaje y ahora sí me voy a ir con la paleta Arabian Nights y voy a utilizar el último color de acá este moradito de la esquina para oscurecer la parte interna de mi ojo y la parte externa de la cuenca para poder empezar oficialmente con el cut crease voy a aplicar entonces este color aquí solamente en la parte de adentro que es donde lo estoy viendo en la foto y en la parte externa un poquitito como para preparar este párpado para hacerle el cut crease bueno, hasta ahora estoy notando que mi aplicación de maquillaje no es tan limpia como la de él creo que va a quedar súper distinto este maquillaje pero es lo más similar que puedo hacerlo ahora voy a agarrar un corrector el que estoy usando es el tono natural de la marca LA Girl y con un poquitito de este corrector voy a cortar la cuenca así como la veo en la foto voy a agarrar una brochita tipo lengua de gato y voy a agarrar muy poquititito producto después podemos ir construyéndolo un poco más y voy a empezar a cortar la cuenca desde la parte inicial de mi párpado y voy a agarrar un poquitito más de producto para hacer una marquita aquí en el medio que esa va a ser la que me va a dar la guía de donde tengo que subir la sombra así que voy a ver hacia arriba y donde quede marcado en mi párpado ahí sé que tengo que subir la cuenca ahorita sé que si tengo que subir la cuenca hasta aquí se va a perder un poco del color oscuro que apliqué así que voy a tratar de reaplicarlo después de hacer esta cuenquita cortada si ustedes no tienen el párpado caído esto va a ser muchísimo más fácil se los prometo pero si ustedes tienen el párpado caído tienen que darle un poquitito más de paciencia a este look y ahora sí, en la imagen estoy viendo que en la parte externa se curva un poquitito hacia arriba así que voy a intentar hacer eso en mi ojo y creo que lo voy a llevar el color hasta ahí es una cuenca que no está completa hasta el final sino que está como tres cuartos podríamos decir faltaría solo la parte externa y voy a empezar a pulir la parte de adentro del cut crease y cuando ya no tengo casi nada de producto voy a difuminar en la parte de afuera porque aquí está aplicada la sombra morada y realmente no se ve demasiado producto como en corrector o algo así creo que esto fue lo mejor que pude hacer con el cut crease así que ya que tengo marcada la cuenca de mi ojo voy a poner en el párpado móvil un poquitito del tono faint de la paleta de Jaclyn Hill que siento que es el tono rosadito más similar que tengo a lo que él tiene aplicado en la foto y lo voy a poner por todo ese párpado móvil que está en este momento con el corrector y ya que está aplicada la sombra brillante creo que necesito regresar obligatoriamente a esta parte de aquí porque siento que perdí muchos tonos la parte inicial sí creo que está un poquito bien pero esta parte de acá afuera sí perdió muchos tonos así que voy a pulir ese pedacito de ahí siento viéndome el espejo que está todavía el color amarillito y está un poco el naranja así que voy a regresar con una brocha pequeñita y voy a aplicar de nuevo el tono Jax que era el rojito quemado que habíamos puesto antes y con mucho cuidado lo voy a poner ahí encinita donde hice el cut crease creo que su cut crease bajaba un poco más aquí pero siento que se me vería el ojo súper caído así que yo lo modifiqué un poquitito más para que le quedara a la forma de mi ojo y ya que recuperé los colores que tenía en la cuenca el amarillito, el anaranjado y el rojizo voy a volver con el moradito y voy a hacer la parte del final que está aplicada como en una diagonal hacia adentro del ojo así que voy a agarrar una brochita pequeña y con el mismo tono morado de la paleta moradita de Sammy voy a aplicar en el párpado móvil pero de la parte externa del ojo y voy a intentar respetar esa partecita de arriba que siento que no está moradita en el maquillaje y voy a intentar extender ese color moradito hacia afuera lo más que pueda porque ese color se ve bastante alargado en el maquillaje ahorita solamente lo estoy aplicando todavía no lo estoy difuminando así que se va a ver un poquitito raro al inicio y ahora sí voy a agarrar una brochita de difuminar limpia y voy a difuminar esos bordecitos que se ven demasiado fuertes en el maquillaje siento que el morado que estoy usando es muy frío así que voy a combinarlo el moradito que vengo usando con este rojizo de la parte de acá para darme un morado un poquito más cálido y voy a empezar a deslizar ese color hacia el párpado de abajo para que esté conectado con la parte de abajo del ojo y voy a volver con una brocha limpia a difuminar todas las orillitas que sienta que están muy fuertes y en estos momentos me estoy arrepintiendo de haberme hecho ya la base porque noto que la parte del final la tiene corregida súper divino con un poquito de corrector así que voy a ponerme los colores en el párpado inferior y voy a regresar a la parte del final a ver si puedo hacer eso que él tiene ahí en la foto y los colores que voy a estar utilizando es en la parte interna del párpado de abajo un poquitito del naranja que utilizamos de la paleta de Sammy hacia la parte de la mitad voy a estar utilizando el color rojito quemado y lo voy a conectar con el tono moradito de la parte externa del ojo siento que necesito pulir un poco más como se ve este cut crease así que voy a agarrar una brochita de delinear y lo voy a pulir con la sombrita clara que aplicamos y ahora para pulir la parte final voy a tomar un poquitito de la base que me estuve aplicando y con la brochita tipo lengua de gato voy a cortar la parte del final de ese tono morado que está bastante pulidito y voy a aprovechar y voy a tapar todo lo que se haya podido caer en mis mejillas del tono morado que la verdad si ustedes van a recrear esto háganse el maquillaje de ojos primero y luego el del rostro porque si no con la caída de las sombras todo es un enredo casi me voy sin mostrarles la parte del brillito así que me voy a aplicar debajo de los ojos un poquitito del tono en light de la paleta de Jaclyn Hill lo voy a hacer muy poquitito debajo de la ceja porque Jalent tiene bastante espacio ahí pero yo no tengo casi nada así que voy a aplicar una gotita y lo voy a difuminar con el dedo eso es lo máximo que yo puedo aplicar en esa parte pero en la parte del lagrimal se voy a poner un poquitito más de ese tono como champaña, brillante, medio plateadosito y ahora sí oficialmente esos sí son todos los tonos en el ojo y voy a hacerme el siguiente ya iba un poquito del siguiente ya les muestro cómo queda todo y bueno mis amores este fue el resultado de recrear el look de Jalent creo que este ojo que fue el segundo me salió un poco mejor porque ya había aprendido de los errores de este así que creo que este está un poco mejor y siento las pestañas como gigantes en los ojos porque de verdad no estoy acostumbrada pero me encanta cómo quedó o sea me siento con unos ojos gigantes y súper como agataditos y sensuales me encantó este look recuerden que Jalent les tiene 5 tips en su canal así que les voy a dejar el canal en la cajita de descripción no se olviden pasar por ahí porque les prometo que son súper útiles recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao chao chao